y tomé la decisión de irme a morena porque si me fui del PRI al PAN porque no me gustó como gobernaba el PRI, ahora el PAN se va para el PRI ¿Cómo está eso? Dije, pues llego a lo mismo, entonces tengo que buscar otros horizontes Bueno, primeramente en la vida todo tiene su razón Yo me doy la mía, me critican de Chapulín y de traidor y todo ese rollo pero mira, yo me fui del PRI porque no me gustó como gobernaba, la pura cúpula ellos se repartían los beneficios, los privilegios de las presidencias y le daban preferenciales a su familia, amigos y compadres y no sale de ahí inclusive las leyes también, se las acomodan a favoritismo, nada más a ese grupo entonces yo sentí que estaba despojado de ahí, muy abandonado no había congruencia, sobre todo congruencia divina y al final de cuentas la situación fue de que, pues me fui del PRI yo siempre he sido de izquierda, de Morena, he sido López Obrador, soy fan de López Obrador desde que estaba en el PRD, más sin embargo me fui del PRI empecé a trabajar en Morena, trabajé como tres meses, pero Morena no tenía en ese tiempo te hablan 2015, no tenía estructura aquí en San Felipe, absolutamente nada y pues cómo formaba la estructura para que cuidaran las casillas presidentes de seccionales y representantes de casillas y contiguos y todo ese rollo suplente no, no se podía, entonces me cobijé con el PAN cuando llegué al PAN tampoco me aceptaba la cúpula del PAN muy celosos, muy celosos, muy difícil la situación más sin embargo, bueno, llegó el momento en que ellos analizaron que no había otra opción yo llegué al PAN, les dije aquí está la carta ganadora, quieren y me dijeron, no, fórmate, fórmate que no, yo no vengo a ser presidente a nadie vengo a ser presidente yo, voy a ser presidente yo por el trabajo que traigo yo como persona lo que ha ayudado, nadie se ha dado cuenta, únicamente yo sé lo que ha estado haciendo en las comunidades y ustedes pues no hacen nada y pues quieren que me forme, yo no vengo a ser presidente a nadie sin embargo, bueno, pues así se dieron las cosas y yo agradezco mucho al PAN que me llevó a la presidencia pero desde que estaba en la presidencia los mismos guerristos eran los panistas hubo traición en las siguientes elecciones de ellos mismos, me bajaron de tres grupos que estaba dado de alta teníamos unos grupos ahí para trabajar en conjunto me dieron de baja un día después de que fui presidente me dio de baja un grupo, a los 15 días otro y a los 2, 3 meses otro de manera tal que pues yo seguía apoyando a la gente que me ayudó, enfermos, problemas legales y todo y le estaba entrando con lana para solventar su situación como se encontrara, yo con economía nada más y con algunas influencias sin embargo, pues eso pasó y ahorita ya no me entero de lo que está pasando en ellos y tomé la decisión de irme a Morena porque pues si me fui del PRI al PAN porque no me gustó como gobernaba el PRI, ahora el PAN se va para el PRI ¿cómo está eso? dije, pues llego a lo mismo, entonces tengo que buscar otros horizontes me interesa un cambio, me interesa que todo lo que es económico, obra pública, legal sean pisos parejos si alguien debe algo ante la ley, pues que lo pague pero que no tenga la preferencia de que como lo hace el sistema esa es la situación por la cual yo me fui del PRI al PAN y hoy el PAN pues se va para el PRI en su coalición y yo siento que ahí es donde estuvo el error del PAN sin embargo, bueno, yo sigo trabajando voy buscando algo congruente para la gente me interesa más las familias vulnerables, las familias pobres los humildes que siempre han sido despojados por algún tipo de gobierno cuando yo goberné traté de poner pisos parejos siempre cuando no se podía definir aquí en San Felipe porque aquí es jueza auxiliar nada más pues lo transportábamos para Huejuta y si había necesidad pues hasta Pachuca entonces traté de no meterme mucho en echarle la mano al que no tenía la razón, si era mi amigo o no se presentaban los pisos parejos y es lo que busco congruencia, esa es mi razón por la cual hoy estoy en Morena más sin embargo hay muchas especulaciones ahí que dicen que yo voy buscando otras cosas no, únicamente yo no me robé nada de la presencia únicamente si algunos de mis empresarios dejaron pendientes pues yo trataré de solventarlos de mi bolsa porque pues así me educaron mis padres y soy responsable de mis hechos ¿Cree que se ve la alternancia en Hidalgo? Yo creo que sí yo creo que sí es... estoy seguro que se va a dar la gente está muy apasionada con Morena en estos momentos es muy muy volcada a favor de Morena también a través de estas líneas invito a toda la gente que nos escucha que están invitados para conocer al senador Julio Menchaca es una persona muy accesible, muy humilde, muy respetuosa demasiado respetuosa para andar en líneas políticas normalmente un político se despega del piso por actitud estoy hablando de la gente de antaño de la gente que estuvo gobernando en años anteriores en décadas anteriores en esta ocasión ha llegado a ser candidato una persona que yo veo muy digna de ocupar ese puesto por ese respeto que se ha ganado tanta humildad, tanta atención y bueno, espero que lo conozcan acérquense, platiquen con él él les va a contestar todo tipo de comunicación que quieran tener con él y planteenle su situación y van a ver que van a ser escuchados